bienvenidos la radio divertida presenta frecuencia psicológica los temas de actualidad polémicos y de vanguardia con la psicóloga y tanatóloga rosalba mosqueda y barra entrevistas invitados y mucho más esto es frecuencia psicológica comenzamos buenos días 11 de la mañana en punto nos encontramos en un programa más de frecuencia psicológica radio a través de la diversidad radio y amigos el día de hoy he invitado conmigo a dos grandes personas bienvenida buenos días muchas gracias muchas gracias rosalba por habernos invitado a tu programa pues así es y entonces hemos decidido hablar acerca del cáncer de mama pero de diferentes perspectivas de todo lo que comprende porque entendemos cáncer de mama y luego luego pensamos aquí nos están fallando un poquito los micrófonos pero recordemos que estamos en vivo y esto pues también es lo que le da este toque de intimidad a los programas a las charlas que tenemos con nuestros agradables invitados y pues como les decía muchas veces cuando escuchamos la situación cáncer pensamos en muerte y no necesariamente es así precisamente por eso hay que tener la cultura de prevenir y de tratar a tiempo y en este sentido el día de hoy vamos a hablar estrictamente a ver que realmente cuando alguien llega a este diagnóstico es porque hay detrás todo un estilo de vida y detrás de esto también aparte de un estilo de vida pues está la parte biológica ambiental genética todo todo lo que va a comprender y va a llevar entonces hablar de cáncer de mama es es algo que comienza en los tejidos precisamente de la mama y que se va desarrollando por etapas y que conviene que la persona tanto hombres como mujeres se revisen se exploren para que estos sesgos estas situaciones no se vayan a desarrollar un a un grado lamentable porque luego cuando ya muchos diagnósticos se dan es porque ya lamentablemente están muy avanzados cierto a ver compañeras ustedes que son las expertas en el tema bueno pues como si es cierto como tú dices Rosalba el cáncer de mama empieza en los tejidos digamos que la función principal de la mama es la producción de la leche por eso es tan importante que hay unos métodos de detección oportuna que se los voy a decir que es la autoexploración la exploración clínica que esto lo hace un médico o un profesional de la salud y la mastografía este vamos a empezar a hablar por la autoexploración es un método preventivo no cuesta nada más que de cinco a diez minutitos y este y consta de tres fases una es el examen visual si te pones frente a un espejo observa si hay unas posibles alteraciones de color de tamaño de forma de textura algo que te resulte nuevo que no hayas visto antes después subes tus brazos y colocas tus manos detrás de tu cabeza observa de nuevo tus senos para descartar que exista alguna anomalía después del examen de visual viene el examen de tacto te voy a contar tantito te recuestas colocas una almohada bajo el hombro ya sea derecho o izquierdo y con el brazo levantado pasa tu mano bajo la cabeza con tus dedos índice y medio recorres toda la superficie la superficie del seno con movimientos circulares el exterior al interior del seno hasta llegar al pezón y repite la operación del otro lado una vez terminado con la llama de tus dedos centrales presionas firmemente tu seno de arriba abajo y del centro hacia afuera llegando hasta la axila tienes que recordar que la axila es muy importante que te la auto explores porque ahí puede como ahí están los ganglios puedes encontrar una bolita y esa bolita pues ya está infectado el ganglio cierto los ganglios deben de doler o simplemente se palpan inflamados se palpan como una bolita no el cáncer no duele no no deben de doler si te duele pues puede ser grasa o cualquier otra situación ahí pero este pero realmente si ya si es cáncer pues nada más es la bolita pero tiene ciertas características estas y cuando tú decías que habría que como como exprimir de arriba hacia abajo es con la intención de que salga algo por los conductos no cuando yo te decía que tenías que tocar de arriba hacia abajo es tocar nada más es es tocar explorarte palpar ya después viene esa parte que te tienes que que exprimir bueno no es primer sino este apachurrar un poquito el pezón y si ya encuentras algún líquido alguna secreción entonces si hay que ir con el médico ok entonces cuando tú llamabas explorar y apretar un poquito se refiere a como cuando nos han dicho que hagamos la exploración tipo reloj verdad contra las manecillas del reloj vayamos dando vuelta vuelta y un efecto caracol hasta llegar hasta para que te des cuenta y como quien dice revises perfectamente la zona de que no hay un bultito de que no hay un una bolita de que no hay una sensación distinta de todas esas así es así es sí exactamente este tienes tú que conocerte bien tu mamá por eso es de que tienes que que ver cualquier este anomalía como comentaba Gaby como puede ser un bultito como que este tu pezón se retraiga que si la piel de tu mamá cambia eso es muy importante así que se ponga le llaman piel de naranja más o menos para que sepan es como las estrías así se pone este la la mamá si llega a salir también algún líquido de tu este de tu pezón también son esas son algunas de las alertas que debes de tener no quiere decir si que si las tienes vaya a ser cáncer no puede ser cualquier anomalía hormonal así es tengamos si puede ser que se le va a dar la prolactina puede ser que tengas asuntos poliquísticos que tengas otro otro asunto que esté relacionado y entonces recordemos que este programa y lo que emitimos no es precisamente un diagnóstico médico es una orientación es una información para que tú que nos escuchas hombre o mujer estés pendiente de que todo ser humano tenemos que conocer nuestro cuerpo disfrutarlo también y cuando tú lo conoces y notas algo fuera de lo normal fuera de tu contexto de lo que tú ya conoces entonces si te pongas alerta y busques la orientación profesional donde él te va a explorar a sí mismo te va a dar una orientación posiblemente te mande a hacer estudios dependiendo porque muchos diagnósticos se confunden y no necesariamente esté ocurriendo que tú estés desarrollando un cáncer de mamá y que el cáncer de mamá como decían de inicio gaby no es doloroso porque si a ti te están doliendo esos pechos y te están ardiendo y dices hoy entonces ya tengo cáncer no eso puede ser el síntoma de otra cualquier otra enfermedad menos el cáncer por eso es que esta enfermedad es tan silenciosa y debes de tener mucho cuidado en conocer tu cuerpo para que detectes a tiempo qué más tenemos en relación al cáncer de mamá bueno digamos que la autoexploración es una medida preventiva pero también viene el examen clínico de seno esto ya lo hace un profesional de la salud es una exploración muy parecida a la que tú te tienes que hacer cinco días después de tu periodo si ya no tienes periodo ya no estás reglando este pon una fecha fija en tu calendario por ejemplo puede ser a principio de mes a mediados una fecha que no se te olvide y cada mes lo vas lo vas realizando igual con los hombres una fecha y una vez al mes o sea que haga sistemático este cuidado y esta revisión amigos los vamos a invitar a que se comuniquen aquí a las redes sociales de todos con la divertida radio o bien al 62 670 02 para que nos hagan llegar sus comentarios sus opiniones sus sugerencias acerca de lo que es el cáncer de mamá recordemos que el cáncer de mamá raras veces va a aparecer en otra zona y se va y se va digamos a presentar en la mamá generalmente comienza en la mamá que es el tejido y entonces las causas hablaremos de las causas para que se te diagnostique un cáncer de mamá pues sí sí hay varios factores de riesgo lamentablemente nosotros creo que estamos en una zona muy vulnerable a esto simple sencillamente por el hecho por ejemplo de ser mujeres claro que también se da en varones pero se da más en la mujer sobre todo en la mujer de piel blanca y estamos hablando de que también tiene que ver cuando la gente tiene antecedentes genéticos cuando se ha dado en la familia pues ya estaríamos hablando de un punto número dos que esos genes ya son defectos que se encuentran pues en la materia prima vaya y que entonces se pueden desarrollar se pueden desarrollar no necesariamente que decir que los vas a tener es igualito que el virus de la gripa todos tenemos el virus de la gripa pero las condiciones del ambiente el estrés las situaciones a los que nos sometemos son lo que desarrolla que se dé el virus cierto cierto tú me podrías explicar algo este acerca de lo que tiene que ver con el ciclo menstrual que si antes que si después pues mira son unos factores que ahora sí que los estudiosos de la salud han dicho que si las mujeres que menstruan antes de los 12 años están más propensas a que les dé cáncer de mama por el otro lado también dicen que si te llega la menopausa después de los 55 años también estás más propensa pero como comentabas hace rato todo mundo tenemos el virus digamos la célula por decir algo exacto pero algunos la van a desarrollar más y otros la van a desarrollar menos el cáncer aquí es muy importante por la pregunta que hiciste de acerca de la menstruación el cáncer se alimenta de estrógenos entonces por eso es de que nosotros las mujeres pues producimos estrógenos así entonces es la célula se va a alimentar de eso y entonces va a crecer entonces empiezas a una edad muy temprana a producirlos pues estás más propensa no quiere decir también es que hay que quedar muy claro que si yo empecé a menstruar a los 11 años no quiere decir que me vaya a dar cáncer de mama así es puedo estar propensa a si más no es una seguridad así es que nos quede bien claros para que no se asuste gente por ahí porque actualmente desafortunadamente nuestro sistema social ha venido generando que en muchos de los alimentos comercializados le han agregado muchas hormonas y las niñas de siete nueve años ya comienzan a menstruar y eso es muy lamentable porque porque como tú dices ya comienzan a producir estrógenos y si este es el alimento del cáncer y luego le sumas malos hábitos y le suman malas alimentaciones estrés todo eso pues claro que entonces viene un connotativo a quererse desarrollar esto sin embargo no es determinante exacto entonces hablar de otros factores que tiene que ver el alcohol con con el cáncer de mama que yo he escuchado pues mira el alcohol pues ya sabemos que es una droga si si el alcohol no nada más es dañino para el cáncer de mama sino para todas las enfermedades entonces este hay que evitar el alcohol el tabaquismo el comer tantas grasas es un estilo de vida que uno puede quitar esos factores de riesgo disminuirlos hay factores de riesgo que no se pueden quitar como es la edad entre más adulta pues eres más propensa aunque no descartamos que la gente joven le da cáncer de mama también a por supuesto que sí y muy joven muy joven 15 años y cáncer de mama si ya se han dado casos si ya hay casos si entonces hay factores de riesgo que tú puedes prevenir y hay factores de riesgo que no puedes quitar si lamentablemente no podemos quitar que somos mujeres que pertenezcamos quizás este no somos rubias pero somos blancas tampoco podemos ir peleándonos contra la genética familia pero lo que sí podemos hacer y que está en nuestras manos es nuestro estilo razón en que definitivamente podemos optar por tener alimentación más sana las grasas lamentablemente como ustedes dicen para cualquier tipo de enfermedad es nocivo y mortal al elevar nuestros niveles en la sangre de grasa triglicéridos colesterol este va a generar un sinnúmero de situaciones y bien lo dices el alcohol el alcohol pues no deja de ser una droga y al final de cuenta súmale que es un depresivo si te estimula de momento te lleva a un a un límite pero luego va viene la caída y viene la depresión y fíjate que justamente este yo analizando qué tenía que ver el cáncer de mama con ciertas personalidades pues nos damos cuenta que precisamente una persona dependiente de hecho cuando una persona es adicta a algo a alguien a una sustancia una persona una condición es una persona dependiente y al ser dependiente este generalmente tienden a deprimirse porque hay una inmadurez emocional y las cosas no resultan como quisieran y entonces se emberrinchan se entristecen se atoran en ese pasado y la gente cuando vive con él hubiera cuando yo tenía cuando yo quería cuando qué sé yo obviamente existe un estrés emocional entonces estrés emocional inmadurez emocional dependencia emocional y depresión ya son características que le va sumando a que se pueda desarrollar esto es cáncer de mama y otros cáncer también porque no sí claro claro o sea todo lo que comentas o sea todo lo que está a tu alrededor puede influir influir a que te dé cualquier enfermedad o sea como decía no nada más del cáncer de mama te puede dar cualquier otra enfermedad sí y entonces pues conviene que entonces nos pongamos las pilas y digamos esto es lo que yo quiero para mí realmente me quiero ver así o me hago responsable me doy cuenta y decido hacer algo con mi vida y creo que a final de cuentas eso todos los seres humanos tenemos que tomar con ciencia con conocimiento de causa de lo que yo me estoy exponiendo con mi estilo de vida y si es que pretendo vivir una vida pues más larga y sobre todo saludable pues qué mejor que en el momento actual en el que estamos paradas este generar esos cambios y responsabilizarnos y con mucha dedicación y disciplina se van dando los hábitos tras la repetición repetición y ya cuando te das cuenta pues ya es parte de tu estilo comer más mesuradamente hacer ejercicio y sobre todo vivir más relajadamente tomando las cosas pues como son si hay que apasionarnos pero tampoco con con miedo con angustia con preocupación yo ahorita venía 5 para las 11 y dije algo va a ocurrir de que llegan llegan y de que llego llego siempre va a ocurrir y dije no está de más llego y está el compañero aquí en cabina igual pues perfecto mira me da chance de respirar preparar mis cosas y aquí estamos y se va dando y se va fluyendo cuando uno aprende a confiar en lo que tú has hecho va a ocurrir lo mejor cierto así es amigas pues fíjense que ya comienzan a llegar los comentarios dice pati hernández saludos y buen fin de semana felicidades a las invitadas por su invaluable trabajo en la prevención del cáncer de mamá muchas gracias pati entonces ya saben que usted está sigue es una hace que se ha dedicado pues a hacer esto preventivo a difundir el conocimiento de la autoexploración a que nos demos dando a que nos demos cuenta que que hay que educar a la pequeñita la más grandecita todo mundo y como tú dices un factor que tenemos que conocer todos es que somos mujeres aunque los hombres también se da según las estadísticas en un 1% sí exactamente le da este a un hombre por cada 10 mujeres fíjense y sin embargo también por ahí sí perdón son 100 mujeres uno por cada 100 es el 1% exactamente sí 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 y pues ahí está el asunto otra llamada dice el hipótesis como cada viernes escuchando su programa rosalba saludos y muy bonito tema un abrazo a las invitadas muchas gracias saludo el hipótesis que son nuestras fieles radio escuchas y pues qué bueno que les gustan los temas porque trae tratamos de traer precisamente algo formativo informativo en una charla amena tenemos por aquí también alexis yafer interesante tema gracias por hacer este tipo de programas nos ayuda a prevenir y a combatir el cáncer saludos saludos claro que sí hay que cuidarse así es y dice veros aragosa cómo puedo contribuir a su noble causa a las invitadas a ver ahí dice veros aragosa que quizás le interesaría colaborar con ustedes si mira veros te agradecemos mucho que te intereses por colaborar con nosotros si gustas puedes este asistir en eukerio guerrero 390 fraccionamiento tabachines o comunicarte con nosotros al 104 51 53 y con mucho gusto te damos toda la información y mira hay mucho que hacer entonces te esperamos así es y pues bienvenida y todas las personas que quieran unirse a al equipo de trabajo de estas muchachas y de nosotras mismas que justamente tengo que presumirles que pues como asociaciones tanto la unidad psicológica como otasiwi pues hemos decidido este hacer alianzas así es y estamos agradecidas porque te interesas por este tema y nos vas a apoyar pues sí verdad creo que es un deber común el que nos apoyemos y el que veamos la manera más estratégica de poder ayudar a estas personas que viven esta lamentable situación y que yo creo que hay mucho mucho por hacer y que podemos apoyarnos claro que sí podemos apoyarnos muchísimo ya sabes esta enfermedad aparte de física es 100% psicológica entonces este hay muchas pacientes que piensan que ellas pueden solas y no es cierto siempre necesitan la ayuda de un profesional pues sí así es y entonces ahí en la unidad psicológica tenemos un equipo de seis psicólogas que estamos dispuestas ayer justamente teníamos una reunión y platicábamos y dijimos no pues vamos a entrarle y todavía vamos a capacitarnos aún más acerca de este tema para poder a contener orientar ayudar y sabemos y confiamos por otras experiencias y otros casos también porque estamos sumergidas en el campo de la tanatología de otras enfermedades y nos hemos dado cuenta que la terapia ha sido muy sanadora y cuando la persona está a tiempo se rescata y cuando ya está muy avanzado y el cuerpo no lo resiste créanme que su descanso es muy placentero muy pacificador y se van muy en paz habiendo cerrado lo que alcanzaron a cerrar pero pues para qué hablar de que se van y no se van vamos a cumplir la misión este cada uno de nosotros mejor vamos haciendo lo que tenemos que hacer nosotros este con nuestro compromiso de difundir y de autocuidarnos y ustedes con el suyo también amigos claro que sí claro que sí nosotros los esperamos no sé quisiéramos este si nos permites aquí en tu programa queremos regalar 10 mastografías este con ultrasonido a las personas que sean mayores de 40 años se van a realizar las mastografías el día primero de diciembre a las 3 de la tarde y quisiéramos que ya sea que llamen a aquí al programa y que nos digan que estuvimos aquí contigo o que llamen al 104 51 53 ahí está amigas fíjense nada más aproveche estos estudios de estudios de una mastografía que realmente son costosas y ya que aquí vamos a ofrecer a 10 personas mayores de 40 años para que se hagan sus estudios el primero de diciembre a las 3 de la tarde ya les citarán lugar y momento y se pueden comunicar tanto al teléfono 104 51 53 o bien aquí a la estación del radio al 62 670 02 para que nos hagan llegar incluso al 462 123 53 31 que también lo tenemos aquí a la mano para que nos digan que están interesadas en hacerse su estudio realmente es un regalo que viene del cielo seguramente personas que están también comprometidas con este campo han decidido apoyarlas y pues hay que agradecerles de antemano a estas personas que les apoyan a ustedes que nos apoyan a nosotros y que esto es hacer alianza exactamente esto es hacer alianza para poder llegar a todos los rincones que que hay aquí hay que empezar por casa hay que empezar por ir a puerto y ya de ahí empezarnos a cómo se llama desgregar por todo guanajuato para tratar de erradicar esto y hacer conciencia de que nos tenemos que cuidar pues así es y pues si nos vamos dando cuenta que hay gente que quiere unirse a esta causa pues bien este agrédense estos teléfonos comuníquense ya sea la página del facebook de tasiwi o bien a la unidad psicológica que ya vamos a ser hermanas o bien aquí a la estación y entonces les diremos vamos a capacitarnos vamos a aprender el cómo y qué vamos a hacer brigadas vamos a trabajar de algún modo para poder este llevar esta prevención llevar un estilo de vida y si ya adquirieron el problema pues miren vamos a abrazarlas y vamos a darles herramientas estrategias y técnicas para ir sanando desde adentro porque como bien decías Ana Jansin es un problema realmente que tiene que ver 100% con las emociones así es dicen que honor a quien honor merece no nosotros nada más somos las la portavoz de las mastografías hay una persona que trabaja con nosotros que es muy entregada se llama beti morales este ahorita está este está recuperándose de una cirugía pero ella busca encuentra y ella nos consiguió estas mastografías y también aclaro que si hay alguien que tiene algo sospechoso si ve algo sospechoso en su seno que inmediatamente se acerque nosotros podemos adelantar esa mastografía y ese ultrasonido perfecto eso me agrada pues un abrazo para beti morales que gracias a a sus movimientos que ella hizo para que se hagan posible estas diez mastografías y pues ánimo beti sabemos que como guerrera que eres y como lo que quieres hacer y lograr creo que vas a marcar la diferencia y esto es una experiencia más y para adelante y creo que este tipo de sucesiones que hacemos que formamos las hacemos pues lamentablemente es que a fregadasos aprendemos y luego de este sufrimiento y de estas experiencias cercanas o en carne propia cuando le queremos dar el significado positivo decimos a caramba no quiero y no quisiera que otras personas pasen por lo que yo pasé y eso se llama empatía y eso se llama hermandad y eso se llama hablar desde el corazón con actos no solamente con palabras y entonces pues para adelante les insisto comuníquense para este regalo de las diez mastografías así como para que nos den ánimo les den ánimos y vean que este incluso no solo las vamos a invitar el día 4 de diciembre 4 de diciembre exacto vamos a hacer lo que es la alianza y entonces a ver inviten digan ustedes pues sí nosotros los invitamos el 4 de diciembre va a hablar va a haber una plática para conocer un poquito más a fondo del cáncer de mama de la autoexploración va a estar un médico que nos va a apoyar para para explicarnos mejor sobre el cáncer de mama va a haber una este va a haber una una dentista que también hay que tener medidas preventivas en en la boca este esperamos contar con un testimonio de alguna de las chicas que han pasado por el cáncer de mama que realmente cuando escuchen escuchen la historia pues nos va a conmover porque hay historias muy fuertes pero muy buenas en donde podemos sacar este muchas experiencias la reunión este va a ser en la unidad psicológica en paseo futurama dos mil treinta y uno en la colonia paradera a partir de las seis de la tarde a partir de las seis de la tarde amigos entonces están invitadas hombres mujeres la familia quizás otras instituciones a formar parte y hacer testigos de esta alianza que hacemos la unidad psicológica con tasigüí para fortalecer para apoyar para consolidar y vamos a tener aprovechando estos momentos una plática formativa informativa por profesionales de la salud tanto como el dentista que hace el oncólogo el cuidado de paliativos este un un como le llamamos un testimonio vivo de una persona que muy generosa y valiosamente va a estar ahí con nosotros y pues hacer este acto de una manera formal y que ustedes se den cuenta que si queremos trabajar y que estamos haciéndolo entonces pues adelante adelante a ver amiga parece que aquí llegan más llamadas a ver aquí dice dulce maría escuchándolos en el imcar manda saludos rosalba éxito bonito e interesante tema para nosotras las mujeres a pues saludos aquí a la amiga dulce maría el licenciado rigo díaz los escuchamos en div irafuato felicidades y éxito a tan buen programa saludos al div verdad sí claro saludos y muchas gracias que nos están escuchando y que les interesa el tema sí dani bellesteros también nos dice que los escuchan desde león rosalba muchas felicidades por tan buen proyecto y a todos nos desean un bonito fin de semana ah pues igualmente para todos verdad que tengamos un bonito fin de semana y pues nosotros déjenme meterles otro gol fíjense nada más nos va tan bonito y cuando uno lo saca desde el corazón y de la capacitación porque hay que entender que no va a estar la intención es precisar la capacitación entonces la unidad psicológica en conjunto con el colegio guanajuato y el hospital militar pues iniciamos mañana sábado un diplomado de 15 meses precisamente hablando de tanatología porque la tanatología es la ciencia que está entre la psicología y la medicina que trata todo lo relacionado con la muerte pero no hay que darle muerte a esas cosas del pasado que no me permiten continuar feliz en mi presente y entonces cuando hablamos de darle muerte ese pasado hablamos de un estilo de vida diferente hablamos de que hay que soltar esos apegos hay que soltar esos miedos hay que soltar ese pasado doloroso y hay que reconstruirnos en este presente desde la ciencia desde la experiencia y vamos a abordar temas como suicidio, depresión, adicciones, personalidad, trastornos vamos a hablar de cuidados paliativos, asuntos legales o sea realmente nos vamos a capacitar por 15 meses a formarnos conscientemente para poder ayudar mucho mejor y tanto profesionales de la salud o con profesionales de cualquier otra área incluso personas desde el nivel secundaria pueden agregarse a formar parte de este diplomado que tiene validez oficial y entonces pues bienvenidos todavía estamos a tiempo mañana arrancamos primamente Dios si claro es un tema muy interesante porque por ejemplo aquí en el tema del cáncer pues se da mucho ¿no? si tienes que pasar por la cirugía y que te retiren tu mamá es un duelo, es un duelo que tienes que pasar y nosotras te vamos a ayudar ¿no? tanto la asociación como la unidad psicológica ya que si estás pasando por la enfermedad y no se necesita retirarte tu seno también hay este apoyo emocional como dice Rosalba hay apoyo psicológico nosotros en la asociación te brindamos el apoyo también este con ejercicios, el legal y en fin bueno si te quieres acercar ay no olvides te regalamos una mastografía para que te revises no tienes pretexto así es, bueno entonces amigas de las personas que han llamado no sé si me ha quedado claro pero nos han dado un saludo nos han venido a decir que bonito programa que bonito todo esto pero que nos citen claramente quienes son las personas que les interesa hacerse una mastografía mayores de 40 años o que tengan alguna inquietud o que ya sientan algo raro para que se la hagan comuníquense y díganme yo quiero, yo escuché a las chicas de Tasiwi a Gaby y a Ana Janssen en el programa y eso les va a llevar a que ustedes adquieran gratuitamente esta mastografía miren amigos la mastografía no es dolorosa la mastografía es molesta cierto pero no es dolorosa vamos a hacer un corte comercial y regresando les platicamos acerca de esto vamos quédate con nosotros estás escuchando frecuencia psicológica ya regresamos amigos ya estamos aquí una vez más en frecuencia psicológica radio a través de la triple W la divertida radio y les insistimos sigan comunicándose al 62 670 02 o bien a través de las redes sociales de todos con la divertida radio o bien a frecuencia psicológica y entonces estábamos hablando de ese temor que las personas sienten en relación a la mastografía y como las estamos invitando a que se acerquen y a que pidan gratuitamente su mastografía mujeres mayores de 40 años bien esposos que se dan cuenta que su esposa tiene algo o que ya tiene la edad y que ustedes quieren hacerle ese regalo también lo pueden hacer así que si hay varones que nos están escuchando hijos que están escuchando porque a lo mejor las señoras grandes no escuchan este programa y ustedes están en su trabajo en su oficina porque sabemos que hay muchas personas de oficina que nos escuchan amablemente y entonces ellas no se enteran ustedes lo pueden hacer a través de y ya posteriormente nos dan los datos se presenta todo lo que se tiene que hacer como asunto protocolario cual debe ser pero pueden animarse a hacerlo de este modo y entonces para que les expliquen quien nos escuche y también las que nos escuche ¿qué es una mastografía? antes que te responda esta pregunta nada más te aclaro que es una mastografía con ultrasonido ya es el paquetito completo este bueno una mastografía es una radiografía de tu seno o sea no hay más no hay más ciencia es una radiografía de tu seno este si te apachurran un poquito tu seno pero había una señora que me dijo yo prefiero que me duela el seno a que me duela el cáncer cierto y que te duele el alma y que te duele haber sufrido a los tuyos y todo así es entonces es una es una medida preventiva de realizarse una mastografía si no te la has hecho este toma esta oportunidad que tienes gratis totalmente y como te digo la mastografía es molesta sí pero no es un dolor intenso ya los equipos son diferentes ya no es como antes casi agarraban la maquinita para hacer las tortillas la plancha no ahora ya es muy diferente bendito dios porque si a mí me tocó esa ocasión donde todavía te la hacían sándwich pero ahorita este pues aunque doliera hay que hacerlo vale la pena así que anímense a hacerlo porque para empezar gratuito segundo preventivo y es obligación y compromiso de cada uno de nosotros y hay que valorar esto que tan amablemente la compañera Betty Morales como Gaby y como Ana Jansin pues nos están ofreciendo aprovechenla de algún modo o otro a través de las redes sociales que en un chance me voy a dar para revisar como las llamadas directas para que nos hagan saber esto y fíjense que analizando las funciones del seno en una mujer realmente si lo pierdes pierdes mucho para empezar es una zona erógena todos reconocemos que hay sensibilidad y hay placer una persona que pierde esa zona pues va a perder esa oportunidad de disfrutar por ese medio que no es el único no es el único hay muchas otras zonas por supuesto a ver sí te queda ¿cómo se llama? te queda sensibilidad y tienes mayor sensibilidad en la zona donde te quitaron el seno que en el otro seno bueno aquí está el asunto entonces ciertamente si respetaron ciertas digamos partes del sistema nervioso y todavía quedó sí hay esa sensibilidad pero hay casos en que no no es posible sí porque cuando hacen la cirugía al estirpar si se dañaron a veces quedan obstruidos incluso lo han hecho lo dicen los mismos este reconstructores ¿verdad? dicen si a veces se llega a lesionar ese esas fibritas o ese donde se transmite los impulsos ajá pues pueden lesionar si quedan insensibles pero muchas veces quedan aún más sensibles sí pero este hay una una cosa que puedes hacer para estimularlos para estimularlos que es el ejercicio el ejercicio después de la de la operación es muy importante porque el ejercicio te da la posibilidad de quedar al cien por ciento bueno si es una realidad verdad que este nuestro cerebro es plástico y se puede reconstruir antiguamente decían que las células ya no se podrían este el cerebro ya no se podían regenerar y todo eso hoy sabemos que gracias a estudios científicos sí sí es posible pero se tienen que muy estimular se tienen que hacer ciertos ejercicios sin embargo pues de algún modo u otro esa identidad que identificaba la mujer cuando es muy femenina cuando es muy importante para ella pues va creciendo y pues los senos y llaman la atención y lo niña o niño incluso hay bromas tiene o no tiene y todo eso da un un connotativo de feminidad y que identifica la niña y el niño vas creciendo y también eso este te da una estética verdad cuando eres muy femenina y tú pues quieres lucir esas blusas esos trajes o qué sé yo y también ya como mujer madura y que tienes hijos quieres alimentar quieres dar esa plenitud quieres donarte a tu hijo a través de la mama de amamantarlo pero si ocurre esto y aún no has tenido todo eso pues imagínate pierdes muchas cosas una con la otra y te va a causar un dolor emocional no solamente físico el duelo a perder todos estos roles o estos ideales o esas necesidades como sea que sea para cada persona va a ser muy distinto entonces el pecho tiene una función más psicológica que biológica exactamente exactamente por eso es de que muchas mujeres temen el hacerse un estudio para prevenir y decir si tengo algo me van a quitar mi seno que va a ser de mi voy a dejar de ser mujer entonces eso está mal o sea las mujeres no somos un seno no somos muchísimo más que eso pero como dices no se cubre un rol y es algo que nos han ido enseñando durante toda la vida que es muy difícil romper con eso la propia mujer pero también el varón ustedes mismas nos han contado situaciones en las que muchas de las veces cuando la relación es sólida y no es de corazón y se van con la parte física las abandonan sí definitivamente las abandonan y las dejan a su suerte pasando esta enfermedad tan difícil hay casos como dices no nada más es el marido sino hasta los hijos han dejado a las pacientes sí y pues cáncer no es hablar de un seno es hablar de toda la persona ¿verdad? así es pero te tengo una noticia hay alternativas decías el aspecto físico el aspecto emocional esa va a ser tu tarea pero pero el físico hay prótesis removibles ya te puedes reconstruir tu seno estamos trabajando también con un grupo de personas que nos ayudan en la reconstrucción mamaria tú que nos vas a ayudar en la reconstrucción psicológica entonces ya hay alternativas también sí por supuesto que sí es sabido que existe todo eso y qué padre y qué bonito ¿verdad? que podamos tener este conjunto para seguir fortaleciendo empoderando a la mujer o al varón en su caso y darse cuenta que hay una belleza tremenda oculta escondida detrás que la tenían dormida y que quizás todas estas actitudes de personalidad fueron lo que desencadenaron todo esto porque se es bien sabido que pues una persona cuando calla cuando aguanta cuando soporta cuando no saca cuando no es auténtica y se lo está tragando todo es lo que lo está enfermando así es y callar nunca ha sido solución de nada no jamás te enferma más el alma te enferma más el alma entonces dentro del proceso de la terapia precisamente los vamos a enseñar a hacer a bleach por un buen plan a sacar a vomitar lo que te tiene atorado lo que no te deja avanzar lo que no te deja crecer lo que te tienes auto enferma recordemos que si somos mente cuerpo y espíritu pues a final de cuenta lo que le pase al cuerpo le afecta a la mente y lo que le afecta a la mente le afecta al espíritu y sucesivamente es como un circulito lo que le afecta al espíritu le afecta al cuerpo y entonces se enferma y si cada una de las partes no está bien atendida pues claro que va a destonar y va a bajar tu sistema inmunológico y van a afectar a tus células y las células empiezan a gritar lo que tú no quieres decir y esas células le dicen al cuerpo basta no soporto ya no estoy de acuerdo con esto no me gusta aquello y qué necesidad había de que el pobre cuerpo pasara por esto cuando tenemos una boca para expresar un cuerpo para compartir este caramba tenemos todo para hacerlo pero desafortunadamente pues culturalmente no nos han enseñado y a veces los estilos familiares nos enseñan a reprimir exacto eso nos han enseñado como dices hay que luchar contra los factores culturales para poder sanar como dices las cuestiones psicológicas y de cualquier enfermedad sí 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 entonces todo esto todo esto es lo que los vamos a acompañar en ese proceso del duelo en ese proceso de reconstruirse para que volvamos a tener una vida más significativa más plena y entonces creo que las personas que estamos aquí presentes sabemos de esto y podemos decirte que sí se puede exacto sí claro que sí se puede hay ejemplos de vida que están ya formando parte de la asociación y claro que se puede se puede reconstruir una vida y tal vez mejore sí 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 cuando aprendes bien la lección no vuelves a tropezar con la misma piedra y cuando el inconsciente te traiciona y quieres volver a caer esos hábitos algo te tiene que alerta y decir no no esto no quiero para mí y adelante fíjense que nos siguen llegando las llamadas dice Karen García saludos los escuchamos en el periódico El Correo ah pues saludos a estas compañeras sí muchos saludos y muchas gracias dice Felipe Bermúdez los escuchan los eucalitos excelente tema felicidades muchas gracias gracias saludos chicas un abrazo las escucho en el despacho contable Ruiz y Hermanos en las plazas dice Noé Sandoval saludos Noé entonces qué tal Noé a ustedes pónganse las pidas si tienen por ahí gente conocida que saben que necesitan esto díganles o inscríbanlas reconocimiento a las invitadas por tan largo de labor felicidades dice Richie Loez ay muchas gracias Richie qué difícil y complicado ha de ser que una mujer sufra de cáncer de mama no hay como estarnos checando continuamente saludos dice Ari Rodríguez sí Ari es muy difícil este conllevar la la enfermedad y mucho más cuando te dicen tienes cáncer y uno se queda totalmente perdido entonces ahí es donde entramos a guiarte tanto qué vas a hacer con la enfermedad como psicológicamente para que salgas adelante sí verdad encontrando factores relacionados con la personalidad nos damos cuenta que les digo que las personas hablando de mujeres por ejemplo o sea tiene su parte muy positiva cuando una persona es guerrera cuando una persona sabe lo que quiere y lucha por lo que quiere pero aquella persona que no es ambiciosa que se conforma que se aguanta que pues así lo quiso Dios y pues no hay otra y así me tocó vivir y pues tengo que aguantar no es muy competitiva este como que pues es muy pasiva verdad y entonces está sometida a no expresar sus sentimientos a callar que hasta para verse más como les dicen es que calladita te ves más bonita y desde chiquita les van diciendo y usted que sabe y usted no se meta y usted no opine y usted cállese y y te van tatuando con esos las figuras de autoridad para un niño por ejemplo desde que es muy chiquito que son los papás los abuelos los tíos a veces hasta los maestros a veces hasta la iglesia verdad entonces te tachan de culpable y te tachan de cosas y entonces la personita en su cabecita pues empieza a pensar que pues que se lo merece o que a lo mejor si tiene la culpa y entonces mejor calla calla reprime reprime y pues la bendita ignorancia pues nada más te enferma si así es y entonces pues para nada no mira la información es te da las las armas para luchar también no este si hay mujeres que ya tienen esa esencia de ser guerreras de ser luchadoras pero no saben cómo hacerlo si y en la asociación pues te orientamos no te decimos qué hacer te orientamos somos una un apoyo un apoyo en la información en la información en la etapa del cáncer en la etapa de las quimios de las radiaciones del medicamento que después tienes que tomar en la etapa de los ejercicios ahora ahora la etapa psicológica emocional bueno el cáncer tiene infinidad de etapas y nos podríamos estar aquí plática y plática del cáncer y el cáncer es diferente en cada persona cada mujer es diferente entonces vamos a prevenirlo con la autoexploración si, si, si es verdad yo pienso que detrás de cada ser humano hay un ser guerrero pero como nos decía Ana Janssen las creencias las creencias la sociedad te van tatuando y te la llegas a creer y entonces cuando una experiencia lamentable de la vida te habla a través de la enfermedad pues es para resurgir no es para que te tires a llorar y a la cama y encerrarte y de esto me voy a morir no al contrario a luchar a sacar a sacar a esa guerrera o a esa guerrera que llevas dentro y a decir me hago responsable de mi vida de lo que siento de lo que pienso de lo que quiero y voy para adelante y tanto Atacigo y Comunidad Psicológica estamos para acompañar en ese proceso la tarea la vas a hacer tú exactamente exactamente ellas sacan no sé de dónde sacan las fuerzas para salir adelante porque hay muchas mujeres que uno las ve y como dices como la ves calladita y dices híjole yo creo que no va a tener la fortaleza para salir adelante y de repente wow saca las fuerzas y como dices esa guerrera que tiene adentro que nos deja con la boca abierta y dice ándale vamos a lo que sigue y hasta uno lo jala sí, sí, sí yo me ha tocado ver casos admirables de personas que me hacen llorar de emoción de darme cuenta que vomitan y dicen pues no me va a ganar y como otra vez y como otra vez y lo vuelven a vomitar y se vuelven a meter la comida y dicen no me va a vencer no me va a ganar y saben que tienen que comer para vivir y necesitan alimentarse sano y no me gusta este medicamento no me gusta este alimento pues me lo como y voy a luchar contra mi cuerpo que se revela y ven de ver que qué batallas ganan y dice uno wow admirable esta lucha esta tenacidad y no tengo ganas de levantarme y me levanto y no tengo ganas de nada de esto y mira vamos a ver este documental vamos a motivarnos con esto y no quiero no quiero no quiero y pasa el tiempo y vas dándote cuenta como cuando un arbolito se empieza a secar y que después empiezan a salir de otra vez esas hojitas y que al rato ya se le para eran pajaritos y todo eso y dices wow qué padre eso es querer eso es luchar pero sí se puede sí se puede claro sí mira te voy a te voy a dar un ejemplo ahorita de lo que tú comentas de las personas guerreras que se levantan y se levantan una y otra vez por ejemplo Ana Janssen es paciente con cáncer y en su etapa de las quimios déjame decirte y la voy a presumir adelante que ni un día vomito wow ¿por qué? pues porque hay que investigar y hay que saber y que si el hielito que si hay que comer esto que si hay todos esos tips todas esas este recomendaciones de los pacientes las queremos pasar ¿no? si si la gente está pasando por esta enfermedad tan dolorosa y tan cruel y tan amarga vamos a hacerla más dulcecita ¿no? sí 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 media pues ahora sí que que padre que estás aquí en Ayanssen y qué bueno que tú eres un ejemplo de lucha de tenacidad y pues te felicitamos que nos sigas enseñando muchísimas gracias Rosalba pues mira ahora sí que me pusieron en este camino no me dejé vencer como dices me salió lo guerrera que yo pensaba que no iba a poder me salió este pude y sigo luchando contra esta enfermedad y como una vez me dijeron Dios manda a sus mejores guerreros a las peores batallas y yo creo que ahí me escogió entonces soy una de las mejores guerreras así como muchas que conozco que están en la asociación y casi a todas las este las pacientes con con cáncer de mamá son esas guerreras y hay que sacar lo mejor que uno tiene aprende uno a vivir y aprende uno a ver la vida de otra manera y a mí me enseñó y me puso en este camino para para ayudar ayudar y este y todo lo que yo aprendí pasarlo a las otras pacientes no si esa es la parte positiva y hermosa donde te redescubres y te das cuenta que tienes una misión y que no te vas a ir de aquí hasta que no la hagas exactamente exactamente a mí una vez me dijeron que yo iba a ser como un testimonio de vida mi guía espiritual me dijo y yo no entendí en el momento yo no entendí yo dije yo me enojé en ese momento con Dios y con todo el mundo no este por lo que me estaba pasando pero ya ahora entiendo cuál es este mi función mi función es esta pasar todo lo que yo aprendí si para que a todas las que vienen pasando por eso no sufran y si no para hacerles este más benévolo este el pasar por esta enfermedad es lo que yo decía hace rato verdad indudablemente estamos aquí por una misión muy importante unos que le hemos vivido otros que le hemos vivido de cerca pero si se puede claro pero es cuestión de actitud y de aprender a cambiar nuestras creencias fortalecernos en el espíritu hermanarnos apoyarnos en las que ya pasaron esa carreterita como dices Gaby con tips que le puedan ayudar para que encuentre recursos a ser más pasable este trago amargo pero entender que a final de cuentas vamos a vivir siempre alertas y constantes en escucha de nuestro cuerpo para no vivir a ese punto intenso este dolor pero si es una lucha constante y yo creo que en todos los sentidos de nuestra vida hay que luchar si claro hay que luchar y hay que agarrar las armas y hay que agarrarte de donde sea para salir así es entonces ese es un motivo principal por lo que fundamos la asociación y se fueron uniendo más personas en el camino y se siguen sumando y pues bueno o sea hay que prevenir hay que prevenir esta enfermedad si está en nuestras manos pues hay que hacerlo ¿no? fíjate que quiero leerte un párrafo un párrafito que que estuve que estuve aquí preparando a ver estamos en la recta final así que adelante algo así como como un resumen dice mira sabemos que cada mujer es diferente un día te descubres un bulto en el pecho o te haces una mamografía rutinaria y al conocer el resultado te dicen que algo no está bien que hay que repetir pruebas o hacerte una biopsia comienza entonces un periodo de incertidumbre y piensas esto no puede ser esto no me puede tocar a mí cuando te confirman el diagnóstico y te dicen que tienes un carcinoma intraductar grado x no entiendes nada poco a poco irás aprendiendo a manejarte en este lenguaje piensas en la vida que llevas la gente que te rodea tu familia y te dices yo voy a salir de esto todo comenzará seguramente con la operación luego vendrá la quimio después la radioterapia y es posible que alguna otra medicación y cuando todo haya pasado verás que esta enfermedad no solo se supera sino que aprendes a mirar la vida de otra manera así es creo que ha sido muy bonito tu cierre el darte cuenta de que nos puedes traspasar no solamente este texto sino esa sensibilidad así es así es como le digo a Nayance ustedes los pacientes con cáncer hablan otro idioma porque aprenden a ver la vida de otra forma y esa es la verdadera riqueza de la enfermedad así es hay que sacar algo bueno de todo esto cierto muchísimas gracias te agradecemos mucho Rosalba por habernos invitado a tu programa y este les recuerdo otra vez este ya sea que hablen a la unidad psicológica aquí a la divertida punto com o a Tasiwi para las 10 mastografías les repetimos los teléfonos el teléfono de Tasiwi 104 51 53 a la divertida radio o bien a la unidad psicológica 462 123 53 31 o bien a través del facebook de alguna de las redes sociales con esto nos despedimos les agradece Rose les bendice Dios hasta la próxima esto fue frecuencia psicológica a través de la radio divertida no te pierdas nuestra próxima emisión por la radio divertida frecuencia psicológica con la psicóloga y tanatóloga Rosalba Mosqueda Ibarra hasta la próxima